un saludo muy especial a todos ustedes colegas de excel bienvenido sea a su canal el canal nuestro canal que se llama sepamos excel quiero darle a todos ustedes hoy vamos a ver nuestro capítulo número 2 cierto de cartera inventario de préstamo cómo agregar los datos de los clientes el inventario de cartera de préstamos en el capítulo 1 si en este caso vamos a ver nuestra primera parte que en la cual vamos a agregar ya los datos los códigos ciertos de nuestros 11 de nuestras 11 columna que en la cual hemos trabajado muy bien siempre importante poder hacerlo paso a paso porque algunos de ustedes son nuevos entonces no tienen conocimiento de pronto cómo hacerlo entonces aquí siempre explicamos paso a paso muy bien para comenzar vamos a cambiarle el nombre a la hoja muy bien le damos doble clic le ponemos base de préstamos muy bien es préstamos que se ponen o préstamos sino préstamos muy bien vamos ahora a entrar a programador muy bien vamos a visual vice o le podemos hundir al f11 para poder ingresar muy bien aquí estamos ya en el programador y le damos doble clic en nuestra en nuestro forum y user form muy bien aquí pues ya le puse el botón de agregar me la delante en este caso para poder crear voy a borrarlo en este caso como crear un botón damos un clic presionamos control y se quieren más directamente el formulario hacen el botón y lo crea muy bien ya ustedes escogen que método muy bien aquí cambiamos el nombre le ponemos a agregar muy bien y aquí también en ley le cambiamos a agregar el cachón sería el nombre que va a aparecer y en ley el nombre que le pusimos muy bien vamos a darle doble clic en el formulario vamos a traer con el evento user form pero en este caso va a ser el evento inicia light porque inicia light porque va a iniciar los datos automáticamente para poder ejecutar y aquí empezamos a poner nuestro primer código que va a ser el consecutivo y la fecha para que se visualice muy bien doble clic y empezamos a declarar muy bien ponemos din fila muy bien coma final final muy bien traten de copiarlo bien final coma en este caso variable y que siempre lo usamos de tipo h de tipo es muy bien empezamos a declarar entonces aquí hacemos lo siguiente fila es igual a la hoja 1 muy bien punto ranger porque ranger porque la que nos va a permitir iniciar con la variable a en este caso muy bien tipo y ponemos aquí robots muy bien en este caso w s muy bien tipo coach muy bien siempre importante hacerlo paso a paso para que no se equivoque punto ni hable aquí siempre es como el de aquí en este caso muy bien cerramos tipo road muy bien ahí estamos iniciando con nuestra primera declaración entonces aquí ponemos final es igual a fila menos 1 muy bien entonces aquí ponemos y ponemos y si hoja ya miramos con un y oh 1 o dos o sea que inicia recorrido desde la fila cierto desde la fija la hoja 2 en este caso igual a pie y muy bien mpt muy bien, ahí está declarando y aquí colocamos id cuál sería el id en este caso vamos acá a user font a nuestro test bus que se llama aquí id, muy bien id para qué id es igual a 0 más 1 muy bien, o sea que inicia el contenido es de 0 y es de 1 para que lo haga el c, entonces aquí sería id es igual a hoja 1 muy bien, .cell es igual a final, o sea que siempre inicia el final coma más 1 muy bien, o sea que cada vez que esté en el final se le sume 1 muy bien aquí cerramos el edit if para que pueda funcionar muy bien, si damos a actualizar miren que ya aparece el 1 muy bien, este es el código para poder hacer el auto incremento en este caso me voy a decirles que este es el código para hacer el auto incremento muy bien, vamos ahora a darle formato fecha aquí a la fecha como ustedes pueden ver vamos a darle doble clic a user font entonces ponemos aquí fecha muy bien fecha es igual a formato formato fecha muy bien, este sería new, nueva new cerramos paréntesis coma la expresión sería en este caso abrimos comillas días igual a mes muy bien backslash igual a las 4y que serían los años para que pueda funcionar faltó cerrarlo aquí muy bien y listo ahí ya hemos creado el código de fecha que se va a aparecer automáticamente miren ya tenemos los dos códigos el de auto incremento y el de la fecha muy bien es lo que hemos hecho nosotros aquí pero bueno nosotros queremos en nuestro método de apago el estado muy bien que el estado aparezca aquí no pagado porque no pagado porque cada vez que hagamos el préstamo es el que va a aparecer siempre con nuestros clientes que no paguen muy bien entonces hay dos formas de darle un texto al testbox automáticamente puede ser acá en las opciones vamos a subir aquí opciones como darle el texto vamos a text aquí le ponemos no pago muy bien aquí dice text y miren que se pone automáticamente y si actualizamos aparece el no pago muy bien también hay otro método vamos a borrar el text en este caso muy bien borramos el text y lo hacemos directamente desde la opción entonces aquí ponemos ponemos mi punto estado es igual a value muy bien igual entre comillas no pago porque no pago porque es el es el estado o el nombre que queremos que aparezca y si la vamos a actualizar miren que ya tenemos dos métodos para aplicarlo con la opción text cierto la opción text en este caso o puede ser directamente con el código yo lo hago directamente con el código para que no se pueda mover muy bien vamos ahora al botón agregar en este caso para empezar a iniciar con el código que queremos que se comience a mostrar muy bien antes de eso vamos a poner aquí la opción explicit opción muy bien explicit explicit para que es para que cuando se active nos diga donde se están cometiendo los errores muy bien aquí iniciamos de la siguiente manera damos espacio aquí iniciamos con otra variable din fila muy bien coma final recuerde que es con coma final coma variable y de tipo echelon muy bien aquí estamos ingresando el código para poder iniciar con nuestra ejecución del código muy bien entonces aquí hacemos lo siguiente muy bien aquí ya iniciamos hacer el siguiente paso podemos colocar aquí fila este código siempre importante igual a 2 porque porque de la fila 2 es que va a iniciar todo el procedimiento es igual a 2 width muy bien 2 width hoja 1 muy bien punto cell cierto que es igual a fila en este caso coma en la fila a ponerle fila 2 en este caso les digo porque fila 2 mayor y menor en pi esto va a permitir cierto que nosotros conozcamos el código que genere la búsqueda en la última y la primera fila vacía o sea que él va a seguir contando automáticamente muy bien entonces aquí ponemos miren fila es igual a fila más 1 muy bien voy a hacer el autoincremento un log muy bien y aquí ponemos final cierto igual a fila en este caso en este caso menos 1 muy bien es el recorrido que ella va a hacer entonces aquí iniciamos pero nos faltaría colocar en este caso el mensaje pues lo ponemos ahora muy bien entonces aquí ponemos fila muy bien es igual a hoja 1 punto rangel me equivoqué muy bien punto rangel cierto muy bien que es igual a la variable a entre comillas variable a muy bien aunque el código lo hubiéramos copiado allá abajo bueno lo hubiéramos copiado este código lo podemos utilizar para no volver a hacer todo el procedimiento muy bien vamos a congelar y copiamos este código para ganar un poquito de tiempo muy bien control c y aquí control v muy bien ahí ya nos ahorramos todo el código que íbamos a copiar que era tal cual el mismo muy bien entonces aquí iniciamos a comenzar a copiar el código entonces iría aquí hoja 1 punto cel es igual a fila muy bien 1 que es igual id porque id porque es el código que nos va a permitir hacer la búsqueda entonces aquí vamos a hacer el autoincremento del id id es igual a hoja 1 muy bien punto cel igual a fila muy bien fila coma 1 paréntesis y más 1 muy bien ahí comienza haciendo la búsqueda respectiva para no tener ningún problema y aquí cerramos con un edi creo que es un edi if si no estoy mal vamos a ver si no produce error con edi if vamos a ver muy bien este sería pues el primer código para poder hacer el ingreso creo que no va aquí esto todavía vamos a acumularlo y vamos a probar actualizamos si le voy a agregar miren que el dato se agrega pero no se muestra es lo que está pasando miren que se hace el autoincremento pero miren que me lo está colocando sobre la misma hoja miren aquí y es lo que no quiero hacer o sea que nos estamos equivocando aquí ponemos id vamos a ver y sería en la hoja vamos a ver donde nos estamos equivocando para que no nos produzca ese error vamos a mirar muy bien revisando nos estaba faltando algo aquí era más uno muy bien o sea que inicia después del uno entonces la vamos a actualizar vamos a ver voy a agregar y miren que ya los datos se comienzan a agregar automáticamente muy bien ya por ese lado estamos bien y no hay ningún problema muy bien o sea que ya iniciamos agregando nuestro primer código como ustedes acaban de ver entonces aquí hacemos lo siguiente lo que hacemos es agregar el botón copiamos control c control v varias veces lo pegamos para ganar un poquito de tiempo muy bien entonces aquí vamos a nuestro formulario y vamos a ver los nombres que sería código aquí sería fecha porque está de segundo código teléfono correo motivo método de pago solicitud y total a pagar y estado muy bien sería pues como una observación entonces entramos al botón agregar y aquí lo más ponemos sería sería como el formato fecha entonces lo que hacemos es ir para acá lo que hacemos es copiarlo el formato fecha muy bien control c y aquí control v muy bien y aquí le ponemos lo que sería el 2 muy bien aquí le ponemos código que sería el 3 muy bien cambiamos el nombre 3 4 5 6 7 y 8 muy bien entonces código aquí sería nombre aquí sería en este caso nombre después seguiría teléfono teléfono muy bien después del teléfono iría el correo después del correo iría el motivo vamos a entrar acá nuevamente después del motivo sería método p que sería método de pago aquí sería entonces método p que es de pago aquí copiamos otros más control c control v y control v 8 aquí sería entonces el 9 y aquí sería el número 10 muy bien después del método de pago sigue la solicitud y total a pagar entonces aquí sería entonces aquí sería solicitud y aquí sería total cierto total p y nos faltaría el último que sería nuestro estado muy bien clic derecho control c control v y aquí sería estado en la número 11 muy bien entonces hasta ahí nos estaría quedando nuestro código le damos a agregar aquí ponemos un código ponemos a 1 ponemos el nombre ponemos adrián muy bien su teléfono correo adrián punto 24 un ejemplo arroba 24 arroba hotmail punto com muy bien luego sería el motivo sería en este caso cuál es el motivo por el cual va a prestar el dinero pongámosle deudas muy bien aquí método de pago dice que lo va a pagar en en transacción en efectivo en cuota aquí más adelante le vamos a poner botones dice que en efectivo muy bien la solicitud serían 100 pesos y aquí le ponemos 100 pesos y aquí él no pagó vamos ahora a inhabilitarlo para que no podamos modificarlo le damos a aceptar y me dice que el método vamos a ver voy a quitarle la p a ver me dice que el método sería as motivo aquí sería después del motivo sería método p método p creo que es así y creo que se me borró muy bien nuevamente a 1 adrián teléfono adrián24 rosmel.com vamos a ver si me produce error motivo dice que son deudas muy bien dicen que solicitud dice que lo va a pagar en efectivo dice que son 100 pesos y 100 pesos le vamos a agregar y ahora me total apagar me produce error porque total pg muy bien es total pg y estado creo que ahora me produce error vamos a hacer el ensayo con letras a a a a muy bien solo es el ensayo le damos agregar y ahora si se acaban de agregar los datos como ustedes acaban de porque lo hice así porque pues estaba siendo un poquito demorado tanto correr muy bien pero nos faltaría aquí como borrar en este caso como borrar cada uno de los datos cuando aparezca entonces aquí le damos vamos a ir un comentario en este caso voy a hacer acá arriba acá abajo un comentario como borrar los datos del formulario muy bien formulario muy bien entonces aquí ponemos control c código es igual a mp que sería el que nos va a permitir borrar entonces copiamos control c control v control v muy bien varias veces para ganar un poquito de tiempo muy bien entonces aquí nomás reemplazamos código control c control v control c control v control c control v y así sucesivamente para poder hacerlo muy bien control c control v solicitud control c control v y total a pagar control c control v el método de pago no se va a tocar y aquí sería el comentario código para agregar los datos en el formulario es importante colocarle comentarios para no irnos a equivocar de esta manera muy bien entonces ahí ya lo estamos haciendo actualizamos dice que se ha producido un error vamos a ver por qué no me van a creer pues se me disparó el formulario y no me quiso como continuar con la operación entonces me tengo que seguir automáticamente bueno volverlo a hacer entonces aquí está el código que nos va a permitir borrar si le vamos a actualizar y yo aquí coloco todas las letras un ejemplo un poquito de tiempo y le doy agregar automáticamente miren que se borran los datos es lo que acabamos de hacer si ya lo hacemos más real a uno muy bien adrián teléfono correo adrián arroba mail.com es un ejemplo .com motivo deudas dice que apagaré en cheque muy bien que apagaré en cheque solicitud 150 total apagar 150 le damos agregar y se borran los datos pero aquí no hemos inhabilitado este campo entonces vamos a entrar aquí al inicialize y le ponemos aquí nuevamente mi punto estado punto enable muy bien igual a true muy bien para que para que se congele y no podamos manipularlo de ninguna manera o si damos también podemos aquí dejarle la comilla para que se inhabilite vamos al user font buscamos aquí enable y aquí lo que hacemos es cambiarlo entonces de cualquiera los dos métodos pueden utilizar para poder congelar que no se puedan modificar en este caso y de esta forma hemos llegado y hemos combinado con nuestro inventario agregar los datos para el próximo video vamos a colocarle los mensajes cierto y otras cositas más para que nuestro formulario se vea mucho mejor mucho más fácil rápido y sencillo entonces hasta aquí quedaría nuestro video colegas de CEL espero que estamos en nuestro video servido mucho no olviden dejarme un comentario alguno que tenga suscríbete dale like compártelo recuerdo que se llama espero de conocimiento les mando un fuerte abrazo que nos vemos por este video y hasta pronto gracias